hola chicas cómo están buenos días por aquí yo con mi cafecito y estrenando tacita nueva chicas esta tacita ayer la estuve comprando en jair alaska esta ciudad de jair pertenece a los estados unidos y es a 15 minutos de aquí de mi ciudad es hermosa y me compré esta tacita chicas miren muy bonita muy otoñal me gusta el modelo está preciosa feliz martes hola mis amores cómo están chicas por mí espero se encuentren bien por aquí pues yo ando trabajando chicas y ando trabajando por aquí pues tendiendo esta cama del motel chicas y me estoy preparando mi segundo cafecito así es para que me dé energía chicas por aquí pues el día está precioso ayer pues ayer tuve un día súper ocupado chicas nos fuimos a recoger comida aquí a una ciudad que se llama jaider alaska y pues luego después que salí de trabajar chicas nos fuimos al lago con mis hijas la pasamos precioso pues mi hija se compró una paddleboard y ya nos fuimos hoy se van de nuevo aprovechar los últimos días del verano aunque yo estoy chicas desesperada esperando el otoño ya estoy contando los días después que salga de trabajar me voy a poner a sacar pues mis decoraciones de otoño a ver que tengo chicas ya no quiero comprar más calabazas así digo más bien voy a transformar unas calabazas a pintarlas un jarrón que compré en la tienda de segunda por aquí me estoy también me voy a ver mi cafecito chicas aquí ando trabajando chicas más bien me voy a ponerle azúcar a mi cafecito ya saben que el café sin azúcar a mí no me gusta cuéntenme ustedes toman café sin azúcar chicas yo pues no puedo pero aquí yo veo que los canadienses toman bastante café sin azúcar la mayoría chicas a mí no me gusta a mí sí con azúcar por aquí yo ya puse café y por aquí bien tengo estas azúcar tengo que lavar todavía esto y listo chicas ya tengo aquí mi cafecito yo traigo café miren ahí en ese taparcito tengo una bolsita con café para prepararme y pues tomarme mi segunda taza de café todos los días chicas me tomo una segunda taza de café aquí en el hotel en mi casa donde yo esté miren voy a limpiar ahorita esta cocina este cuarto de hotel también tiene cocina chicas espero estén disfrutando este hermoso día donde se encuentren saludos para todos ustedes para todos mis seguidores de perú de venezuela de costa rica de eeuu de méxico querido que pues tengo bastantes seguidores también de allá chicas de aquí mismo de canadá también por supuesto gracias por todo todo su apoyo de ecuador también de todos los países del mundo chicas gracias gracias por todo su apoyo saludos a todos gracias por sus lindos comentarios gracias por todo su apoyo chicas estoy súper súper agradecida les agradezco desde el fondo de mi corazón todo su apoyo aquí a mi canal poquito a poquito vamos creciendo y pues yo voy a continuar trabajando pero quería saludarlas y también preguntarles a ver chicas si ya quieren quieren ver la decoración de otoño quieren ver las cositas que tengo mis decoraciones ya puse a lavar mis mantas por cierto ayer justo que estaba buscando ropa de baño pues porque nos íbamos al lago chicas me encontré con las mantas de otoño y ya las saqué para darles una lavadita ya estoy súper emocionada no veo la hora ya de empezar a decorar para otoño aunque esta semana tenemos sol pero chicas también ya se nos viene el otoño cuéntenme de aquí quién está ansiosa de que ya llegue el otoño chicas yo sí ahora sí pues chicas me voy a continuar si les grabo algo como siempre les digo yo les comparto los veo más tardecito bye hola chicas cómo están por aquí pues chicas salí de trabajar así es mis amores salí de trabajar y hace bastante calor realmente hace bastante calor aquí en mi ciudad toda esta semana estamos con sol chicas pero yo ya voy a empezar a sacar mi decoración incluso justamente miren en la mañana por ahí saqué ya unas calabacitas para compartirles una historia creo y me voy a poner a sacar mil decoraciones a ver qué tengo para otoño pues como ustedes saben este es nuestro trabajo así que nosotros somos creadoras de contenido para youtube youtube nos paga por eso chicas entonces entonces siempre nos tenemos que estar adelantando chicas grabando los vídeos en cada temporada en otoño en invierno en verano en en primavera es en nuestro trabajo tenemos que siempre estar creando contenido y adelantándonos para pues compartir en youtube chicas y pues por aquí yo estoy que me muero de calor pero ya voy a empezar a sacar mi decoración chicas así es mis amores me puse este vestido así bien veraniego porque pues hace calor chicas aunque aquí hace calor pero ya tenemos que empezar a ir grabando vídeo ya les he compartido unos cuantos recorridos unas cuantas ideas para decorar y pues quiero sacar unas hojas para ver qué hojitas tengo porque creo esta vez no voy a comprar casi mucha decoración para otoño chicas quiero ahorrar dinerito para comprar para navidad porque para navidad ya saben pues es una época hermosa y gastamos aunque las que creamos contenido siempre estamos gastando al menos las que hacemos decoración sí chicas pero como les digo es nuestro trabajo luego vendemos la decoración y vamos renovando y así o también si queremos la regalamos hay bastante sol yo estoy sola por ahora aquí en mi casa mi esposo aún no llega de trabajar mis hijas pues se fueron de nuevo al lago chicas pero yo ya no tengo que hacer tengo que organizar tengo que doblar una ropa ya saben el que hacer la tienda de segunda estuve comprando un jarrón bien bonito y pues quiero pintarlo darle una nueva vida entonces tengo que sacar mi decoración tengo bastante que hacer se nos viene ya el otoño chicas y pues tenemos que tener vídeos no así que por aquí me voy a poner chicas a transformar mi jarrón a doblar ropa tengo bastante que hacer de verdad que tengo mi casa una mezcla de otoño con verano estuve sacando nuevamente esos cojines azules porque pues vi que los días iban a estar súper bonitos pues ya saben después de la lluvia bien de vuelta el sol y esta semana vamos a tener sol así que vuelta estuve sacando fue cumpleaños de mi nieto mi esposo tuvo libre y pues estuvo sacando ya los globos todo pero por aquí ha dejado a por aquí dejó estos para que jueguen mis nietos y por aquí les voy a mostrar miren chicas lo que me estuve poniendo este vestidito que es súper súper viejito chicas pero a mí me encanta porque es pues bien finito por aquí tiene unas manchitas no sé de qué parece labial pero está precioso y me gusta sobre todo porque es bien suavecito miren es así en color negro bien veraniego me encanta este vestido chicas me encanta este vestido chicas es precioso mírenlo es de algodón y después en blanco con negro me siento como bien sexy a mi esposo le encanta también este vestido chicas miren por aquí he ido a traer el jarrón este jarrón es original bien pesado pesa bastante chicas y pues quiero transformarlo quiero pintarlo acá tengo otro este ya ven bien este es diferente este lo traje de perú miren también estoy que quiero pintar esta bellota quita ponerla así en color como es la bellota color marrón con mostacita o lo dejaré así con ese color pero yo quisiera un color como marroncito con cremita no sé no me gusta ese es un color como rosita ven y pues si lo pongo ahí en la decoración me parece que no va no combina con nada yo pienso chicas que yo ya probé y no me gusta cómo se ve lo llevé a la sala y no me gusta cómo se veía este es un color como rosita no sé pero no me gusta chicas realmente no me gusta en ese día ya si se ve bonito miren por aquí como están los globos mi casita si está limpia chicas yo ando de verano y otoño para acá la chimenea está como otoño para acá como verano y mi entrada está así como entre verano y otoño una transición de verano y otoño chicas miren ahí estuve haciendo esa combinación de colores y que precioso los y por acá también tengo otoño y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 También voy a pintar esta calabacita, era en color naranja, la pinté en blanco y ahora la quiero pintar en color marroncito, no sé. Y este es el jarrón pues que voy a pintar, chicas. Pero primero voy a poner aquí en la mesa, miren, este papel para cubrirlo, para que no se lo ensucen. Aquí tengo, chicas, aquí tengo 20 soda, por aquí tengo estas pinturas, acá tengo esta otra y por aquí también tengo estas pinturas acrílicas, miren. Porque no tengo en marrón, voy a hacer una mezcla. Aquí voy a poner un poquito de este y un poquito más de pintura. y vamos a mezclar, miren. Y vamos a mezclar, miren, bien aquí esto. chicas miren esta es la mezcla para la base aquí le he puesto bacon soda que está aquí y este es el otro colorcito que vamos a hacer una mezcla de colores y acá está el jarroncito pues que vamos a pintar miren es en un color como rosa fuerte no sé pero chicas miren así estuvo quedando la mezcla y este es el colorcito que le voy a estar poniendo y luego también le voy a poner este colorcito con un marroncito y vamos a hacer una mezcla realmente ya lo he hecho vamos a ver y ha sido quedando y ya le di un cambio ahora sí le voy a poner otro color y le voy a poner otro como para i así quedó mi jarrón ya le cambié el color así un color común más otoñal así como envejecido me gusta como se ve la calabacita y 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 vamos a dejarla aquí y acá que color es no se que colorcito es acá como un cremita hola chicas miren así quedó así quedaron así quedó mi jarrón la calabaza un poco marroncita pero así quería miren también pinté esta como se llama esta bellotita que era así en color plateada y la pinté así de este color y el jarrón miren el jarrón el cambio que le di me gusta como se ve así como un tono envejecido y así quedó ya los transformé espero las haya motivado si ustedes también chicas quieren transformar sus decoraciones pues si no gastar mucho entonces miren se puede aquí le he puesto pintura con ah ya me olvidé con bicarbonato de sodio miren este es nuevo este es así más como envejecido con bicarbonato de sodio con bicarbonato de sodio con bicarbonato de sodio Gracias.